Arrancamos esta transmisión especial del Foro Educativo Nacional 2021. Siempre he manifestado que la educación de nuestros niños y jóvenes, además de ser un eje fundamental para el progreso de las sociedades, es el medio más certero para el cierre de brechas sociales. Este país tenemos que seguir construyendo en la mano de los niños y de los jóvenes y en las manos de todos los que estamos hoy aquí conectados. Que con esa motivación y esa esperanza lo acompañemos de rigor, de innovación y un compromiso total con los niños y los jóvenes del país. Y este foro es la oportunidad para crear ese modelo, para fabricar herramientas de pensamiento, para encontrarnos en una gran solidaridad. ¿En qué medida el sistema educativo es una organización que aprende? Un sistema educativo resiliente es aquel que se adapta a los desafíos globales de nuestro tiempo. Y requiere el esfuerzo de todas nuestras sociedades para que todos los niños regresen. Permitir que la escuela vuelva a ser precisamente un escenario de protección se convierte también en una prioridad. Un interés colectivo que va a redundar en el beneficio de todos. Ofrecerle a las familias ese espacio de seguridad que la escuela representa. Pensar el currículo para que los chicos de la ruralidad, especialmente aquellos que no tienen las condiciones apropiadas para permanecer en el sistema, puedan quedarse con nosotros. Continuar sumando esfuerzos en el fortalecimiento de la educación, a volver a nuestras aulas, a ser parte de los sectores que actualmente se encuentran en presencialidad. La curiosidad intelectual de los jóvenes será más y más importante para dirigir su propio suceso. Y sobre todo hemos constatado el enorme valor de nuestros profesores, de nuestras profesoras, de nuestros maestros y maestras. El docente es insustituido. La tecnología no vino para moverla hacia un costado, sino todo lo contrario, para complementarla. La escuela debe ser al centro de cada sociedad del siglo XXI. Rescatando, reconociendo, compartiendo, deliberando alrededor de los desafíos que hoy tiene el sistema educativo. El Foro Educativo Nacional siempre es ese escenario donde nos podemos encontrar entre regiones, entre ciudades, entre instituciones. Un espacio necesario de encuentro entre los diferentes actores de la educación del país. Para nosotros es un orgullo en este Foro Educativo del Ministerio de Educación Nacional. Dos experiencias en las cuales hemos trabajado. Una muy buena oportunidad para generar alianzas estratégicas. Conocer todas esas experiencias significativas, esas buenas prácticas que se han manejado desde un marco de innovación. El reto está, yo creo que este sector ha demostrado toda su capacidad para ser resiliente y por supuesto sabemos que no vamos a ser inferior a ese reto maravilloso. La esperanza de que esta generación de los Pandemials no solamente va a superar esta situación, sino que vamos a ayudar con ellos a construir el país que se merece, el país de la ilusión y el país de la Colombia que todos esperamos.